qué tal chavales aquí estamos de nuevo con otro desbloqueo de otro samsung chavales y en esta ocasión tenemos un note 5 chavales con android 7 os mostraré que nos pide la cuenta no nos permite avanzar y pues el método normal que es el de poner un texto seleccionarlo no nos da la opción de asistencia ni de compartir para poder entrar los ajustes aquí también lo verán en red wifi no nos permite la opción así que lo que tendremos que hacer chavales es degradar el software tenemos que bajar una versión anterior la versión 6.0.1 que es la que ha funcionado y bueno aquí ya estoy apagando el terminal para ponerlo en modo carga de software recuerden que para poner el modo carga presiona volumen abajo home y power donde les muestre esta ventana presionan volumen arriba y el teléfono ya estará listo para conectarse al pc recuerden el software les dejaré les dejaré el link en los comentarios y pues nada chavales aquí ya tengo listo el programa para que no se demore demasiado ya tengo cargado todos los archivos en sus respectivas cajas como verán aquí ya ha empezado la carrera del software recortaré toda esta parte que creo que ya todos son expertos con todos los vídeos que ya he subido bueno nos pasaremos al final bueno aquí el teléfono ya ha terminado de hacer la carga de software bueno la degradación del software ahora tiene la versión 6.0 y aquí conectaremos el teléfono a wifi muy importante chavales daremos avanzar y verán que el teléfono aún sigue bloqueado pero con una versión de software abajo es decir la versión 6 y bueno aquí lo que haremos chavales será regresarnos hasta el menú de inicio y haremos una llamada de emergencia ojo chavales aquí podemos utilizar la llamada de emergencia o el real term aquí cuando hagan la llamada de emergencia chavales solo recorren los menús de derecha a izquierda y entran a los mensajes en cuanto entran a los mensajes ya pueden cerrar la llamada en la parte de arriba donde se pone en verde cuelgan la llamada para que no le dejen activa chavales ya que es una llamada de emergencia y lo siguiente que haremos será poner una especie de correo pone en cualquier letra arroba gmail.com y nos iremos a más y clicaremos en esta opción luego volvemos a picar más para dar en vista previa en vista previa ya nos aparece el link dejamos presionado el icono de gmail para que nos mande los ajustes y aquí lo que haremos será irnos a uso de datos ver ajustes de la aplicación y clicamos en los puntos en la parte de arriba administrar cuentas y ya estamos dentro de los ajustes chavales aquí nos iremos a las aplicaciones para abrir las tarjetas now haremos la aplicación de busca de google clicamos en notificaciones y en más ajustes aquí en más ajustes abrimos tarjetas now y listo ya estamos en el navegador aquí en el navegador descargaremos dos aplicaciones pero primero abriremos chrome ya que si no lo abrimos no nos va a permitir descargar nada chavales ok muy importante ok una vez ya adentro lo queremos será entrar al buscador y pondremos google account manager 6.0 6.0.1 aquí lo tenemos y procederemos a descargarlo yo les recomiendo APK Mirror aquí ya vieron que ya di aceptar en el cuadro que nos ha salido para la descarga aquí la aplicación ya se está descargando y lo que haremos será dar para atrás para buscar la siguiente aplicación que es WitcherCADMaker o Zika como lo conocen algunos descargamos la siguiente aquí la tenemos y vamos a descargarla aquí ya se está descargando aquí ya se está descargando la aplicación ahora esperamos unos instantes nada más para que se peguen las descargas y le damos hacia atrás nos iremos hasta los ajustes principales en donde encontraremos la opción de almacenamiento entraremos al almacenamiento para buscar la carpeta de descargas que es donde han quedado estas dos aplicaciones que hemos bajado primero instalaremos el Google Account Manager para que nos permite usar correctamente el Quick Workout recuerden activar los orígenes desconocidos y le damos a instalar esta aplicación no se abrirá solo quedará instalada y nos dirá finalizado ahora instalaremos la segunda que es WitcherCADMaker después de que se instale la abrimos y buscaremos el administrador de cuentas de Google después de eso buscaremos este servicio de login aquí lo tenemos entraremos al navegador para loguearnos con una cuenta de correo que si tengamos la contraseña y listo creamos el acceso directo al menú ya está damos crear en la parte de abajo y listo ya se ha creado la nueva cuenta bueno ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el dispositivo para iniciarlo normal el teléfono ya ha iniciado de nuevo ahora solo vamos a avanzar por las configuraciones está conectado el wifi y damos siguiente y nos dirá que ya tiene una cuenta ya nos permitirá avanzar por todo el menú aquí se los dejo ya vale ¡Gracias! 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 ya estamos aquí en la parte final chavales aquí como pueden ver les mostraré que se puede activar la depuración o el modo desarrollador eso significa que si borran el teléfono pues adiós cuenta las recomendaciones y hacerlo chavales para que quede todo normalmente se quiten las aplicaciones que hemos instalado y aquí no pasó nada y bueno chavales esto ha sido todo en esta emisión espero no tengan problemas para desbloquear este Samsung y bueno creo que ha sido todo les envío un gran saludo chavales espero comenten algo ahí y nos vemos en la próxima weil que ¡Gracias! 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 Gracias.